Vamos a ver, señoras y señores, damas y caballeros, de la manera más respetuosa, hoy quiero dedicar esta oración muy especialmente a el abuelo de nuestro amigo Alexis Flores, Emilio Flores, en paz descanse y a su tío Germán Flores. Dice que la vida en su prisa nos conduce a morir, solamente se adelantan un poquito en el camino. Yo quiero que le regalen un aplauso hasta el cielo a la bella y el amigo Alexis, Emilio Flores y Germán Flores, su tío, un aplauso bonito, regalen una liana, muchachos, regalen una liana de todo corazón. Señoras y señores, sea usted católico, no lo sea. A todo aquel que parta en la Tejano, dan gorro el sombrero de la manera más respetuosa, le pido que se lo despoje en los instantes para elevar esta plegaria a nuestro santo patrón, Emanuel de los Reyes. Ingeniero, corremos pista de ese lado. ¡Vaya mis amigos! ¡Vaya mis amigos! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Ya me lo que hizo! ¡De barro! ¡Venga ganazo, venga ganazo, venga ganazo! ¡Vaya mis amigos! ¡Vaya mis amigos! ¡Vaya mis amigos! ¡Vaya mis amigos! ¡Se fue! ¡Vaya mis amigos! Niños, venenos, van a bailar. ¡Van a bailar porque va a hacerlo allá afuera, eh! ¡A la viola Marijita, a la viola Marijita! ¡Muchísimas gracias a mi copa, Alexis y a la vez! ¡Esa no pienso en el pueblo! ¡Esa no pienso en el pueblo, biche! ¡Muchísimas gracias a mi copa, Alexis y a la vez! ¡Sanle más saludo a la Unión Americana! ¡Como lo querimos! ¡Alejamos de la Unión Europea! ¡Muchísimas gracias a mi copa, Alexis y a la vez! ¡Muchísimas gracias a mi copa, Alexis y a la vez! ¡Alejamos de la Unión Europea! ¡Alejamos de la Unión Europea! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡Alejamos! ¡No pase para acá, no pase para acá, por favor! ¡Alejamos de la Unión Europea! ¡Alejamos! ¡Eso, ahí, ahí! ¡Alejamos de la Unión Europea! ¡Alejamos de la Unión Europea! ¡Felicidades, marido de Madrid, jóvenes! ¡Alejamos a la Unión Europea! ¡Ese ya empezamos de fiesta en el Capricho Inglaterra! ¡Alejamos! ¡Felicidades, médicos! ¡Felicidades, médicos, 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 médicos! ¡Felicidades, médicos, médicos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, la pieza de Peros! ¡Venga, Ambrach, Ambrach! ¡Venga, Ambrach, Ambrach, Ambrach! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a ver el video! ¡Gracias por 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 ver el video! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya transferita! ¡Vaya poniéndole lazo, caballeros! ¡Pongan el lazo! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo, muchachos! ¡Corre, con golpido! ¡Permiso para aterrizar! ¡Cállelo, amigo! ¡Cállelo, cuidado! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échame la mano, malito! ¡Échame la mano, malito! ¡Y ahí estuvo! ¡Ahí estuvo esto! ¡Se aplaude, Rastas! ¡Se aplaude! ¡Hasta la salida, señoras y señores! ¡Los puntas! ¡Voyón! ¡Enfrenta el movimiento de galera! ¡Y sigue! ¡Sígueme! ¡Se va el ámbito donde empieza! ¡No為什麼! ¡Y sigue el ámbito! ¡Ahí sigue el partido! ¡Se va la verdad! ¡Síguelo, muchachos! ¡Sácame la segunda! ¡Sácame la segunda! ¡Venga, gazo! ¡Venga, gazo! ¡Venga, gazo! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí está mi banda! ¡Y ahí queda la banda! ¡Ahí queda la banda! ¡Delaciendo la yuca Santa Rosa! ¡No se llega! ¡No se viene! ¡Se viene la chugada! ¡Se viene la chugada, muchachos! ¡Se llaman! ¡Pero es elegante! ¡Se llaman niño de sobre dientes! ¡Es el niño de sobre dientes! ¡Vamos a ver qué está bien, muchachos! ¡Todo está listo! ¡Todo está listo! ¡Listo y preparado! ¡Apuntan! ¡Apuntan! ¡Apuntan de sobre dientes! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Se viene el sobre dientes! ¡Se viene el sobre dientes! ¡Viene la salida! ¡Apuntan! ¡Cierto! ¡Viva el respaldo! ¡Venido! ¡El sobre dientes! ¡Viene el Tango! ¡Le lucha! ¡Le penea! ¡Y ahí está quedando! ¡Muevelo, muchachos! ¡Viene la segunda! ¡Viene la segunda! ¡Viene el Azo! 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 Seguire el siguiente turno. La primera venidita, la primera venidita. La primera viva, la primera viva. ¡Todo listo, todo preparado! ¡Y aquí le vamos a montar, le vamos a montar! ¡Listo, la puerta! ¡Cállate! Rémanos. ¡Qué pedazo, muchachos! ¡Vávanos! ¡Cuáles sonidos! ¡Se vuelve al detentivo! ¡Se vuelve al detentivo! ¡Se vuelve al detentivo! ¡Ay, que es un tremendo lluvio dache! ¡Lo pegamos de ese lado! ¡Lo pegamos de ese lado! ¡Vayan mis amigos! ¡Lo aseguramos de ese lado! ¡Lo aseguramos de ese lado! ¡Vayan señoras y señores! ¡Se espera monta! ¡Se espera monta! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos señoras y señores! ¡Sigue y sigue la jugada! ¡Viene la segunda del marihuana! ¡Viene la segunda! ¡Muávemos! ¡Viene la segunda! 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 ¡ ¡Ahora sí a fuego! ¡Ahora sí mi raza ahí se aplaude! ¡Ahí no más mi banda! ¡Venga la canta! ¡Venga la canta! ¡Vayan sacándole que plarlo! ¡Vuelven allá afuerita por favor! ¡Vuelven allá! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!